Este 2024 creo que para ti ha sido algo especial. ¿Cómo te sientes al respecto de este topo? Bien, muy contento. Bueno, sobre todo porque es algo en lo que nunca me había pasado, obviamente, por mi posición y bueno, contento de poder aportar al equipo en esa faceta, que sirva para seguir mejorando. Es verdad que llevo tiempo intentando mejorar en ese aspecto y bueno, pues están saliendo bien las cosas. Creo que también es parte, obviamente, de todo el equipo, todo el trabajo que hay para llevar el balón a esas zonas es fundamental y lo que hemos mejorado en ese aspecto y lo que seguimos creciendo también. ¿Cuál es lo que buscaste o cuál es lo que simplemente se fue dando en ese tema del topo? No, bueno, llevo tiempo intentando mejorarlo y bueno, es verdad que creo que hemos mejorado mucho la manera de llevar la pelota a esas zonas, a esas situaciones y bueno, yo ahí pues me he encontrado mucho más cómodo también chutando desde fuera del área, que también pues he metido bastantes goles así, pero bueno, es verdad que aunque es muy bonito, pero no deja de ser anecdótico, al final lo importante es ser campeones y bueno, para eso trabajamos. Ahora también, hace unas semanas, hiciste con la serie de un subjeto de los espectadores Pocana en Valencia. ¿Cómo te puso el subjeto? Bien, súper agradecido, la verdad que la respuesta ha sido increíble, muy feliz por bueno, sobre todo poder ayudar de alguna manera, estando tan lejos y me pareció, bueno, nos pareció obviamente que también gracias a todo el mundo por el apoyo de tanto el club como la gente que trabaja conmigo, intentar eso, estar un poquito más cerca, ayudar, es verdad que tengo muchos amigos y conocidos allí, he vivido bastante tiempo allí, es una ciudad impresionante y la gente es muy amable, entonces bueno, todo lo que se haga la verdad que es poco, ¿no? El próximo verano se cumple dos años de que llegaste al club de Monterrey, ¿cómo ha sido esta experiencia por acá? Te te nota la sonrisa, ya por ahí, dices alguna de algo al respecto, ¿cómo ha sido estos dos años que te acaban de entrar? Bien, muy feliz, la verdad que ha superado por mucho las expectativas, la verdad que me he encontrado gente maravillosa, tanto mi familia como yo pues muy agradecidos de todo el trato que hemos tenido y que estamos teniendo y bueno, viviendo una experiencia creo que única, muy agradecido al fútbol porque bueno, me ha dado la oportunidad de venir a este país maravilloso y de conocer otro tipo de fútbol también, ya entrando en lo deportivo, muy diferente que creo que me ha hecho crecer también mucho como futbolista y como persona y al final yo lo que busco es seguir creciendo, seguir mejorando cada día y creo que el venir aquí pues ha sido, aunque para muchos cueste creerlo, pues de allí sobre todo un paso adelante grande para yo personalmente sentirme mucho mejor jugador. ¿Cómo te ves el 15 de edición? Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Si teníamos que enfrentar a Leon primero pues ahora tenemos una eliminatoria muy bonita por delante, la verdad que Pumas es un equipo que me encanta, que está muy bien trabajado y la verdad que un equipo muy competitivo, entonces bueno, obviamente que yo me visualizo jugando y jugando y yendo a ganar, pero obviamente que eso es un sueño digamos, no me gusta mucho irme muy lejos sobre todo cuando todavía queda tanto por delante, entonces centrarse ahora en el primer partido en el de ida y ir al máximo en ese partido. Ahora que toca este tema de Pumas, ¿cómo te imaginas que se ponen Pumas? Usted lo has enfrentado dos veces, League Cup también ha tenido el campeón 0, ¿se les ha complicado? ¿Cómo te imaginas esa serie? Bien, muy bonita, la verdad que es un equipo que me gusta mucho, como te decía, un equipo muy organizado, creo que tiene las cosas muy claras, saben a lo que juegan, tienen jugadores desequilibrantes que te ganan partidos, defensivamente creo que es para mí uno de los mejores equipos que hay sin duda, entonces bien, un partido, una eliminatoria muy bonita y que tenemos que estar muy bien, obviamente, pero que también confío plenamente en mi equipo. Obviamente que aquí estoy, como te he dicho antes, muy feliz, a puertas de una liguilla, pues plantearte otra cosa que no sea estar aquí no pasa por mi cabeza y eso, lo importante es que estoy muy feliz, estoy encantado de estar aquí, me siento un afortunado, la verdad, y se lo digo a todo el mundo, de pertenecer a este gran club, vivir en esta ciudad, conocer a tanta gente increíble y obviamente que quiero seguir experimentando cosas y mejorando aquí. Yo quiero ser campeón, el equipo quiere ser campeón, trabajamos para ser campeones y regalarles también eso al club, a la afición que se lo merece, pero mi escenario ideal ahora mismo es prepararme, llegar de la mejor condición posible y a partir de ahí trabajarlo y lucharlo para conseguirlo. Entonces no me quiero saltar el camino que realmente para mí es lo más bonito. ¡Gracias por ver el video!